Los problemas que hoy vive el país no son ideológicos, requieren de una forma diferente de hacer política. No podemos esperar que las cosas cambien si seguimos buscando que la solución se dé de la misma manera. Nos pusimos de acuerdo para reinventarnos, nos salimos de la caja, fuimos disruptivos, logramos poner por delante esta forma diferente de hacer política donde lo que cuenta son los proyectos. Se trata de la verdadera oportunidad de rescatar a nuestro país.